El pasado fin de semana el equipo Cholo Escuicle Sub-20 sostuvo un par de amistosos en la Unión Americana como parte de su preparación para el torneo Apertura 2015 de la Liga MX. La selección de República Checa y Uruguay Sub-20 fueron los rivales del equipo Sin Fronteras. Ambos encuentros terminaron empatados a uno. Alberto García y Luis Chávez fueron los anotadores en estos partidos. El debut de los dirigidos por el profesor Raúl Chabrán en la Liga MX será el próximo sábado 25 de julio cuando visiten a los tuzos del Pachuca. Con más de 250 niños y jóvenes arrancó el segundo campamento de verano del centro de iniciación Cholo Escuicle. Béisbol, atletismo, fútbol y juegos organizados entre otros son las actividades que los pequeños realizan diariamente de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si quieres ser parte de la experiencia aún puedes inscribirte. Este verano será rojinegro. ¿Y tú ya aseguraste tu lugar en la perrera más grande de México? Ven y adquiere tu Cholopaz desde $1,600 pesos y recuerda que podrás asistir a los juegos de local del equipo Sin Fronteras tanto en Liga MX como en Copa MX. La fecha límite para renovación es este jueves 16 de julio. ¿Qué esperas? Se parte de la fábrica.